A ver, creo que se ve bastante Sí, pero si me lo dejo ahí ¿Ya estamos en vivo? Buenísimo, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos A este nuevo encuentro del Espacio Otto Frank de Pensamiento Joven El Espacio de Pensamiento Joven Otto Frank Hoy nos convoca a hablar del humor Y para eso invitamos a Sergio Langer Muchos de nosotros lo conocemos a través de sus dibujos Y no en persona Es humorista Es autor de este libro Que nos regaló y nos dedicó al Centro Ana Frank El libro se llama Judíos Y tenemos una dedicatoria como muy bella Muy muy bella Que lo van a ver cuando volvamos a nuestro museo Pero a mí me gusta en general que se presenten a quienes invitamos Así que Sergio, todo tuyo Ok, gracias Bueno, gracias al Centro Ana Frank Por haber invitado Es la primera vez que participo en una conferencia así Virtual, online Disculpen de antemano si hay algún En algún momento me freno Pero bueno, esto es todo nuevo Para muchos también es nuevo Prefiero el contacto directo, obviamente Pero bueno, es lo que hay ahora Bueno, yo soy dibujante Mucho no me gusta presentarme como humorista Pero me considero más un dibujante Un artista gráfico Soy arquitecto Pero bueno Por suerte para la comunidad no me dedico a la arquitectura A la comunidad, a la gente No a la comunidad Bueno, dibujo Hago humor gráfico Desde hace unos 40 años nada más No lo puedo creer Pero bueno Yo entré en el humor gráfico Porque me gusta dibujar Y me gusta todo lo que tenga que ver con la política Y bueno Me crié en una familia Típica judía del barrio del Once Mi vieja era sobreviviente De un campo de concentración en Rumania Mi tío Yaya, el hermano de mi mamá Perdió en Stalingrado Y bueno Me crié con ese crisma Nunca fuimos religiosos Pero sí una familia Digamos Tradicional, típica Mis amigos eran todos judíos Era un poco gueto El jardín de infantes La primaria Y la secundaria La hice en escuelas judías Y bueno En algún momento Salí del gueto Y en lugar de decir Israel Empecé a decir Israel Muchos nos criamos Con esa épica Con el relato De la tiración del Estado judío En esta época Hoy Está muy Muy caliente el tema Con el tema Con la decisión del gobierno De salir a alzar Cisjordania Cosa me parece terrible No estoy absolutamente De acuerdo Con lo que está sucediendo En el Medio Oriente Muchos de mis dibujos Tienen que ver Con el Medio Oriente Pero no solamente hago El libro El libro judío Que recién Wanda decía Me presentaba No es el único tema Que toco No me considero Un artista Que se dedica Y trabaja Haciendo humor judío Con ese género Me parece respetable Pero no es lo que yo hago Ni lo que a mí me interesa Es un aspecto De mi vida Profesional Por así decirlo Bueno Digamos Podemos empezar Yo tengo una carpeta Con varios dibujos Para ir mostrándoles Y compartiéndoles A medida que Les voy mostrando Les voy a ir contando De qué se trata Un poco Está muy El tema de los límites Del humor Hoy en día Lo que gobierna Las relaciones Planetarias Son las Redes sociales Lo binario Me gusta No me gusta Yo creo que se está Utilizando Básicamente Como una herramienta Política La no política A través de las redes Y de Desparramar odio Nada más Y yo con Con el no fair Con las operaciones De los De la derecha Que está tan Tan instalada Y los jueces Y el periodismo Básicamente Así que bueno Creo que Vamos a empezar Les voy a empezar A mostrar unos dibujos Mientras que Sergio nos comparte Pantalla Un poco Invitar A que Desde Youtube Que nos están viendo En el chat Nos pueden dejar Preguntas Nos pueden dejar Comentarios Que nosotros Estamos leyendo Y que le vamos a poder Hacer a Sergio También están Angie Y María Que quisieron Estar presentes Para también Intervenir E ir haciendo Preguntas Así que Está bueno Que podamos ir Interactuando Que es un poco La idea Del espacio Siempre Y nuestra idea De poder mantener Esa interacción Y esa comunicación Con ustedes Del otro lado También en la virtualidad ¿Se ve el dibujo? ¿El primer dibujo? Todavía no A ver Ahí Ahí está Ahí lo vemos Esta charla Mi bisabuelo Motus Cinnamon Que murió En Polonia Hace muchos Muchos años Y Viéndolo ahí Como ven El fondo Perdón El fondo De esa pantalla Es un telón Pintado Y Bueno Nada Un poco Es de donde Vengo Mis ancestros Tienen que ver Con Con ese tipo De judío De la aldea De Stetis Me crié Con el idish Escuchando a mi vieja A mi vieja Hablando en idish Y entiendo el idish Y me encanta Así que Bueno Vamos Dicho esto Vamos a empezar Versturmer No sé si Alcanzan a ver Era El diario Uno de los diarios Una de las publicaciones Anticenitas En Alemania Más populares Donde al judío Se lo retrataba De esta manera El judío Era el banquero La rata El piojo Digamos Era todo Todo lo peor Que se podía imaginar Desde el periodismo Obviamente Diebels Que era ministro De propaganda Nazi Trabajó Pero muy bien En su curaburo La gente Terminaba odiando Finalmente No sé si le suena A la gente Eso Estoy hablando Al día de hoy De cómo El odio Insistentemente Repetido Y con el monopolio De los medios Genera esto El judío Con la bolsa De plata Estas son caricaturas Estas son caricaturas Que yo tomé De diarios De esa época El judío Que ama el dinero También se lo cruzaba De bolchevita El judío Era muy No importa No importa Si era un banquero Y al mismo tiempo Era un comunista Acá tenemos Un chiste Más contemporáneo Donde Es un chiste Que está Claramente Destinado A mostrar Que el holocausto Fue una falacia Donde se vea un judío Religioso Con una nariz De pinocho Mentiroso Escribiendo The holocaust Toy Bueno Esto es para que vean Qué es un dibujo Antisemita Porque Tuve la mala suerte Y Muchas veces Me acusaron De ser Antisemita O sea Imagínense Para mí El humor Está relacionado Con el dolor Yo hago humor Desde una situación Que no es que yo Tenga una forma Para ello Pero Claramente Yo Humor Desde Desde la sangre Desde mi propia experiencia Y Yo creo que En todos En todos los niveles El humor Se rescata Del dolor Soy básicamente Autohidacta En esto Del humor Y De trabajar Para los medios Gráficos Voy a empezar Con dibujos Que no tienen que ver Con judíos Tienen que ver Con negros Pero bueno Este es un dibujo Que hice hace mucho tiempo Donde bueno Paradójicamente El negro es el que corre Y gana las maratones O es boxeador O tiene un cuerpo Que es muy flexido Bueno ahí está rajando Porque básicamente En un campo de concentración Nadie tenía una madre Que haya estado En el campo Así que yo me sentía Doblemente Discriminado No me discriminaban Claramente Pero bueno Ahí tenemos un Búliver Negro Este es otro dibujo Con negro Dice Basta Estoy cansado De tanta mediocridad Quiero que me respeten Como un ser humano Me voy a vivir A Austria Este dibujo Salió De una revista De Perú Y me llamaron Yo trabajé Muchos años En el comercio De Lima Y yo tenía Una página De humor En la revista Ustedes Pueden creer Que el embajador Austríaco En Lima Llamó A la revista Para quejarse Por ese chiste Pero no solo eso Le pidieron El embajador Pidió el teléfono A mí Y me llamaron A mi casa O sea Me llamó Una secretaria Que yo pensé Que era de la revista Y era La secretaria Del embajador Y el embajador Así con un Español Medio atravesado Así Usted El señor Langer Y me Me preguntó Por qué yo Hice ese chiste Y bueno Nada Porque se sentían Ellos Como madre Bueno Acaso Le dije A este señor El nazismo No nació en Austria Y digo Sí Le dije 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 No fue una charla Muy agradable Pero lo mandé A Freddy Churro Bueno Y ahora pasamos A Después de eso Seguiste trabajando En el comercio En Lima Sí Seguiste trabajando No solo eso Lo llamé Y lo escuté A ellos Porque si ¿Cómo le van a dar El teléfono? Le falta que le den Mi dirección Y me iban a buscar Digamos Le estoy hablando Hace muchos años Ahora Tenía que haberla grabado Esa charla Pero me puso Me puso nervioso Y yo al tipo Nada Le hice frente Le discutí Viste Me agarré Con las defensas bajas Porque no me imaginé Que me iban a llamar El agregado cultural No sé qué Era En Lima Por un dibujo Que había hecho Así que bueno Nada Este es un dibujo Como para empezar Lilianamente Dice bueno Hay un tipo Crucificado Siempre pensé Que hubiera pasado Si en lugar de una cruz Era una estrella de hoy Y ahí los romanos Dicen bueno No, no Es muy complicado Mejor pongan una cruz Y listo Esto también Este es otro chiste Que hice con un colega Gerardo Blumenkrantz Que vive un dibujante También Que me dio la idea La dibujé Y dice No pareces Julio Porque diría Cómo es Me pasó también Una vez en la facultad En la arquitectura Cuando una amiga me dijo Ah, vos sos Julio Digo No pareces Y yo me quedé pensando ¿Y cómo es un Julio? Y ahí Tengo varias historietas Con ese tema ¿No? Con el estereotipo Porque hay un estereotipo Que está Abonado Digamos A través de muchos años Hay estereotipos Y a mí me gusta usar El estereotipo Para ser humor No tiene nada Muchas veces me criticaban Porque eran narigones Mis personajes Como burlándome De los judíos Que son narigones Pero todos mis personajes Son narigones Digamos No importa Digamos A medida que les voy mostrando Los dibujos Les voy contando También la corrección política Nos hace En lugar de un insulto Que unos neonazis Le griten A unos judíos Diferentes A mí me parece También Que hay un camino Risible Risa ¿No? Porque La corrección política Hoy en día Es terrible Porque es una suerte De De chaleco Donde a uno Lo enchaleca Se empobrece El trabajo ¿No? Porque Uno no quiere No vaya a uno A ofender A una de las minorías O a las lesbianas O a los gays O a los judíos O a los negros Entonces Nada Está todo como Se va blindando Y no hay posibilidades Porque todos se ofenden O sea Entonces Bueno, ojo Este es un dibujo Que hice Hace muchos años ¿No? De todos modos Bueno Cuando fue En toda la AMIA Hice muchos dibujos Por eso volvemos Con el tema Del dolor Viene el humor A rescatarnos A mí por lo menos Dice Por fin El gobierno reaccionó Ahí van las fuerzas De las IE Criadas para invitarla Era muy claro Que en ese momento Y hasta el día de hoy Se embarró la cancha No se dejó investigar Se tapó Se ocultó Y los servicios de inteligencia Estaban metidos Así que Hacer una Una tropa de asalto Tipo Año 35 En Alemania nazi Investigando Es como si Se hubieran puesto A investigar El incendio Del Reichstag En Berlín Con la misma Policía nazi Que fue la que lo hizo O sea Por lo menos Participaron En uno de los aniversarios Decidí hacer una postal Donde agarré un muñeco Que era un muñeco Nada De los años 50 Con una amiga Cintia Y un fotógrafo Guillermo Bueno Que le hizo la foto Cintia le hizo la ropa El vestuario Y yo Pensé que Podía ir Yo además de haberlo hecho Como artista Como una performance Ir y repartirlo En el acto De la AMIA Y cuando me vieron Que repartía eso Un poco menos Los pibes que hacían guardia Ahí me dijeron Esto es asqueroso Esto es una mierda Entonces agarré y me fui Porque la verdad que Exponerse En esa situación No es tan agradable Yo pensé que podía Cerrar el círculo De haber hecho Una postal Y además ir y repartirla Pero no me dio el cuero No me dio el cuerpo Bueno Nada También de chiquito Me gustaba dibujar Soldados Nazis De hecho yo Todo lo que tenía que ver Con la serie Me gustaba ver La serie de combate Y mi vieja Obviaba No me dejaba verla Escuchaba los tiros Y las bombas Y ella me decía Que no podía tolerarlo Y yo no había Nada más En el mundo Que quisiera Que yo quería Era ver La serie de combate Pero bueno Yo es un poco Para ir viendo La experiencia Y el igual De cada uno Lo va Lo va construyendo ¿No? Porque Obviamente Terminé haciendo Un humor Que mi vieja Nunca entendió Ni pretendía Yo que ella Lo pueda entender Bueno Dice acá Hay otro Con una denuncia Por bullying Imagínense en Alemania En la escuela Al chico le decía Te dio de mierda Y vos te ibas a quejar Porque era bullying Digamos Porque le hacían bullying A mí me gusta mucho Tomar Cruzar los temas Y actualizarlos Porque ponerle Agarrar un tema Del año 35 Del antisemitismo De esa época El hecho de poner bullying Lo actualiza El dibujo Le da como Otra dimensión Bueno Siguiendo Con el tema De la AMIA Me convocaron Elio Katsuk Estaba a cargo De La AMIA De Recordar De los recordatorios Por el Por la Por el Atentado Me convocaron Y a muchos artistas Para hacer un mural En la estación De Sulte Paster Y yo hice esto Donde hice Yo Hacía una historieta En el diario Clarín Con Rubén Miras De la Contratapa Que se llamaba La Nelly Y bueno Ahí está la Nelly Con una boliviana Una musulmana Una gringa Un chino Un guachiturro Un pibe De acá Y un negro Y Nada Eso es lo que Lo que se hizo En el mural Ahí Ahí está el mural Hecho En la estación Paster Obviamente Eligieron La estación Paster Porque es ahí A dos cuadras Que volaron En la AMIA Ahí hay un boceto De otra idea Yo recuerdo De chico Que Yo vivía A tres cuadras De la AMIA Y que siempre Digamos No me olvido nunca En las persianas En las ventanas Había Bombas de al titán Tiraban Los grupos Tacuara En los años 60 Neonazis Pasaban Y tiraban bombas Al titán No sé Reboleaban Y quedaba Al titán Quedaba caliente Quedaba derido No se podía sacar Entonces estaba Siempre ahí El recuerdo De que había Hay judío Después de la Voladura De la AMIA Pues pusieron Los tanques Las barras Y al día De hoy Están Y esto es Una anécdota Que me contó Un amigo Que uno De los policías Que cuidaban Una escuela A un pibe Que le dijeron Che pido Fijate si tu escuela Todavía está ahí Y nada más Lo que hice Fue dibujarlo Claramente Es humor negro Claramente El humor negro Es un género Que tiene Miles de años No sé De historia La de mi iglesia Ya había No sé No soy inestudioso El tema Pero más allá De eso El humor negro Es hacer Con cosas Dolorosas Un humor Sergio Aprovecho Para hacerte Una pregunta Antes de que Nos cuentes De la Siguiente Imagen Esto que vos decías De tu mamá En última instancia Vos hiciste Un humor Que tu mamá Nunca entendió Y después Agregás También La La corrección Política Y por otro lado Los estereotipos ¿Cuánto de Cada Cada ingrediente Puede o no tener Desde tu punto de vista Desde como vos lo haces El humor Digamos Puede haber un humor Sin estereotipos Puede haber un humor Con corrección política Puede haber un humor Sin que O sea O necesitamos entender Que es humor Para entender Que es gracioso Para entender Que no es ofensivo Es inevitable Que cuando Haces humor Alguien se ofenda Este mismo dibujo Que está en la pantalla Le puede caer horrible A un montón de gente Y no sé hasta dónde Esto no hace reír ¿No? Pero lo que yo estoy señalando En este dibujo Es el componente Fascista De la fuerza de seguridad ¿No? O sea Nadie se dice Uy ¿Qué hizo? Nada Vos te quedás pensando No te hace reír Y en cuanto a la corrección Política Y al humor Hoy en día Sí tenés que tener Por el cambio De paradigma Que se dio Tan rápido Que a mí me pasó De haber hecho Chistes Que no los puse Acá Me olvidé Tengo demasiados dibujos Con una violación Con la manada Esa que fue en España Siempre el humor Que hago Es un humor Cruel Es negro Y denuncia Está denunciando algo Si vos no lees literal Te quedaste con La literalidad Del dibujo Y decir Este tipo Es un desgraciado Entonces Y además Me atacaron En las redes Los colectivos De feministas Chicas Que tenían Un colectivo De dibujantes Y me acusaron Que me cabía El estrache Me putearon Yo Lo que hice Nada Yo no podía creer ¿Cómo? Yo hace 30 40 30 años Que hago humor Y me cayó Esto No es que No sabía Dónde meterme Digamos No No lo podía entender Además Esos chistes Habían salido De una revista Española En la que Criticó Terriblemente Y en España Nadie me dijo nada Entonces Yo acepto Me hago cargo De esas críticas Porque En general Eran chicas jóvenes Que no conocían Mi trabajo Y Bueno Nada Hoy en día No sé No sé Hoy uno Tiene que estar Con Más cuidado Con pie de plomo Cuando hace humor Hay Determinados dibujos Que Por cómo Estamos viviendo Y cómo Como te repito Ese paradigma Cómo cambiar En contra del patriarcado De donde Putearon De arriba A abajo No entendí En la pregunta Que me hiciste Me hablabas De mi vieja Que no entendía Porque habías De tu vieja Que no había Entendido El humor Que vos hacías Era simplemente Por esto De cuánto Hay que entender Quizás Del autor Quizás De la intención Bueno Es un tema Generacional Cuando Gustavo Sala Hizo Esa historieta De David Vieto En el página 12 Y lo querían Colgar Me llamaron A mí De una asociación De sobrevivientes Y yo le dije Mirá Si están buscando Nada Si No es por acá Pero lo conozco A Gustavo Lo que pasó A alguien Es que la gente Que leyó Esa tira No estaba familiarizada Con el código De la historieta Con el humor De él Con la manera De encarar Después Es cuando Se alinearon Los planetas El editor No se dio cuenta Lo dejó pasar Y se tuvo que comer Lo que se comía Un garrón Digamos Yo No es que Es un antisenita Si el tipo Hace humor En ese tono Como liviano Banalizando Y lo hace En una revista Antisenita Bueno Es otra cosa Lo hizo en Página 12 En el medio De la pelea Con el kirchnerismo De los medios Gobernaba Cristina Se mezclaron Todas esas cosas Pero yo creo que Para entender el chiste Tenés que tener Un manejo O tenés que tener Una apertura Mental Importante Porque si no Lo lees literalmente Y te quedás Nada más que con eso Entonces tiene que ver Porque es un lenguaje Contemporáneo La historieta Yo no pretendía Que mi vieja lo entienda Porque mi vieja En su vida Leyó una historieta Entonces es lógico Sin embargo El humor Tampoco No tiene edad A mí me escucharon Chicas Chicos Muy jóvenes Hasta el día de hoy Me consideran A mí un machidulo Por ese chiste Entonces es raro Es muy raro Lo que está pasando Como para poder Sacar conclusiones Ahora Lo estamos Lo estamos Atravesando Ese proceso ¿No? De quiebre De paradigma De nuevos paradigmas Bueno Esta es una foto familiar El que está tocando La cordón Soy yo Y mi hermano Está esperando su turno Aquí el padre Es mi abuelo Y nosotros son Son unos Tíos políticos No sé Me encantaba Me encanta Esta foto Porque A mí parece Una reunión familiar Muy amena Muy linda Muy amena Muy linda Pero yo tenía Un profesor alemán Judío Que me gritaba Y me aputeaba De una manera Increíble Mi vieja No se daba por enterada O sea Me enchufaron El acordeón Porque un vecino Que se había ido A Israel O se mudó Dejó el acordeón El acordeón A mí A mi hermano Y yo dibujaba No es que yo le pedía A mi vieja Quiero tocar el acordeón Y el profesor Este era Un desgraciado Que me torturaba O sea Me agarraba las manos Contra el teclado Y me hacía Yo lloraba Pero como yo Como mi vieja Era una tipa Tan vulnerable Tan Tan sufrida Yo trataba De complacer Ese mandato familiar De estudiar el acordeón Mi vieja también Insistía para que haga Así que bueno Pero bueno Ya de grande Pude Más o menos Empezar a metabolizar Y tengo 200 chistes Con gente Tocando el acordeón Y sufrí esto Y ahí Nada Es un viejo Relacionado con eso No sé si soy yo Tratando a agradar a mi vieja Pero sufrí bastante Hay sufrimiento ahí Y con el humor Me rescato Ya de grande En ese momento Sufrí mucho Volvemos a esto Que el dolor Y el humor Están muy Muy emparentados Ya Ya de grande Recopilé Muchos dibujos Que tenía Y La editorial Planeta Que era como jugar En las grandes vidas Se animó a sacar Este libro Ya desde el título Es polémico Y desde la tapa Porque la tapa Es la estrella amarilla A nadie se le Se le pasa Que es una estrella amarilla Que se llevaban los judíos Entonces ¿Por qué no reírse Y no hacer un carnaval De eso? Tengo derecho a hacerlo Digo Creo Y bueno Esta es la tapa del libro El libro Es este Es un libro Que tiene 350 páginas Para el caballero La dama Se puede vender Se puede comprar Es muy Muy lindo el libro Es un libro Realmente que a mí Me gusta O sea es un poco caótico Por la cantidad De material que él tiene Pero bueno Recuerdo que el día Que les entregué El PDF ¿No? El PDF es un archivo Con todo el libro A la editorial Planeta Contraturado Estaba hecho pelota Me llaman el otro día Y me dicen Mirá Está buenísimo Está todo bárbaro Pero no lo vamos a sacar ahora ¿Por qué? Porque justo en el 2015 2014 Israel estaba bombardeando La franja de Gaza Estaban Haciendo trizas Y había mucho Estaba todo muy sensible Me dijo Mirá Cuando se aclare Todo esto Esto estábamos en agosto Vamos a sacar el libro Porque ahora La editorial No quiere tener quilombo Bueno Después de eso No solo No se aclima No se calmó La situación Sino que Fue El suicidio Para mí O para No sé Cuando sea De Nisman Después fue Que tenía connotaciones Con el Medio Oriente Todo alrededor Y después fue Lo de Charlie Hebdo Entonces Nada El humor va a estar siempre ahí Y el horror Cada vez Que es más terrible Entonces bueno El libro finalmente salió A mí me dio tiempo Para hacer 20 páginas más Con chistes nuevos Que se me ocurrieron A partir de lo de Charlie Hebdo También Uno puede decir Pero este tipo está loco Y no ¿De qué vas a hacer humor? Cuando me dicen ¿Cuáles son los límites Del humor? ¿Y por qué no me preguntan ¿Cuáles son los límites Del horror? Cuando no haya horror No sé Haré el chiste Sobre mariposas Pero mientras tanto Cuanto más terrible Es el horror Más posibilidades hay Uno que se aferre A una salida Que en mi caso Lo trabajo desde el humor Este es un chiste Quizá Que puede estar catalogado Como Live Porque dice Oh perdón De los Manuel Que sale de la chimenea En medio de una familia Que estará festejando Lo que sea O Shabbat Pero este Es un chiste Que claramente No ofende No ofende a nadie Digamos Después este A partir de En medio oriente Acá empiezan a aparecer Los chistes Por ejemplo Hay dos judíos religiosos Están pasando A la orquesta De Barenboim En TV Y dice Si Fijate como desafinan Los palestinos Les recuerdo Que Barenboim Es un director De orquesta Muy famoso En todo el mundo Y armó una orquesta Con palestinos Y judíos Y nada En Israel No es una persona Bienvenida Pero digamos Ir a juntar A palestinos Y judíos Lo que trata de hacer Es decir Bueno Somos Somos todos hermanos Digamos Y lo demuestra Porque van Y tocan los hijos Los que desafinan Son los palestinos Todos los hermanos Debo tener Otro chiste También un poco Random Así Dice Mi faraón Los esclavos judíos No quieren trabajar Dice Dejado Ya los va a agarrar Hitler No sé Tiene un tono así Que me gusta Que es absurdo ¿No? Hay muchas Hay muchas notas Musicales Que uno toca Estos son los menos Dolorosos O ofensivos Bueno Esto cuando Presenté el libro Finalmente Estaba Elisis Cortando cabezas De una manera así Como muy Mediana Y no tuve mejor idea Que presentarlo así Esta es otra versión De la estrella Más travolta Y en la editorial Planeta Salió En algún momento La portada No sé si se ve Pero Ahí chiquito En lugar de ser La La El simbolito De planeta Lo dice una menorá Para los que no saben La menorá Es El candelabro De círculo de brazo Dice lo que quiso En el libro Nadie me puso En ningún límite Levantaron Los de planeta Bueno Hablando de tipos Con cuchillos Y de Extremistas En una marcha Por el orgullo Gay En Israel Si mal no recuerdo Un religioso Acuchilló A unos Cuantos Entonces En eso Se hermana Con los conservadores Musulmanos Digamos El fanatismo Lo tiene No es patrimonio De los musulmanos Nada más Como desde los medios Siempre nos van Comiendo el coco Con eso Bueno Yo colaboro En la revista Barcelona Muchos de estos dibujos Salieron en la revista Barcelona Es una revista Que ya tiene Casi 17 años Yo estoy Desde el primer número Ahí Digamos Cuando me presenté No les dije Pero yo estoy Colaborando Colaboré muchos años En el diario Clarín Empecé a colaborar En la revista Humor En distintos Medios Hoy estoy Trabajando En una revista Que se llama Mongolia Que es de España En la revista Lento De Uruguay Que es una cooperativa La diaria Se llama Acá sigo Colaborando En Barcelona Y bueno Donde pinta La uro Donde haya lugar Para mí Para esa manera De hacer un mundo Bueno Acá hay un dibujo Muy viejo Mío Que dice A continuación Toda la fuerza Del altiplano Con el grupo Raíces cínicas Con Samuel Milstein En Sikus Guillermo Levy En Charango Ari Goldberg En Guitarra Criolla Y Sara Anderinsky En Kena Y Vos Era muy común Que en los años 70 Sobre Esa rebeldía Juvenil Y la música De latiplano Muchos judíos Estaban Busyendo Las raíces De Andinas Me parece Muy gracioso Sergio Te vuelvo A interrumpir Nos preguntan Si Y también Después Para darle Pie También A María O a Angie Si quieren Si quieren Hacer alguna Pregunta Si el humor Si pensás Que el humor Puede consolidar Prejuicios Si El humor Solo No Pero es Una herramienta Más Como vimos Al principio Yo les mostré Algunos dibujos Había centenares De miles De esos dibujos Cuando En la revista Patorusito El sastre Una revista Patorusito Patorusito Locura El sastre Era un judío Un judío Marrete Entonces Como Ese estereotipo Ya estaba instalado Nadie Lo ponía en duda Nadie Se sentía Interpelado Salvo Los judíos Supongo A mí me molestaba Cuando lo dían Me encantaba leer Patorusú Pero Era un estereotipo Que ya estaba Instalado Entonces Yo creo que sí Que puede reforzar Desde ese lugar Podés reforzar Los 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 prejuicios Y darle de comer A la gente Que ya de por sí Odia Ahora Con la pandemia Aparecieron Declaraciones De complot Con Los fondos Buitres Con Soros Con Donde vos Ves claramente Esa fibra ¿No? Donde Se nutre De un lenguaje Que ya es viejo Que ya es conocido Pero hay mucha gente Conocida Los pibes jóvenes Que leen eso Por primera vez Se fascinan Y dicen Sí, es verdad Es cierto Porque fíjate Bill Gates No sé Si es judío O este Entonces Eso no es humor Son Son operaciones Periodísticas Donde Dejan Por ejemplo Ni bien subió Trump Que es tan amigo Del gobierno Israel En uno De los Aniversarios Del holocausto Directamente No nombraron A los judíos Dijeron Murió gente Inocente O sea Hay como una cosa Como un discurso En un relato Negacionista En eso Y La pregunta Está Enfocada Si desde el humor Se puede Reforzar Yo creo que sí No solo desde el humor Pero sí Podés reforzar Un estereotipo Claro De hecho Cuando uno hace humor Ahora Si Hacés Dos personas Que se conocen En el supermercado Con los barbijos Con los ojos El tipo Se levanta La mina Cuando llegan A la casa La mina Se saca el barbijo Y tiene unos dientes Horribles Ya ese lujo No lo podés hacer Tiene que ser al revés Lo tenés que dar vuelta Que el que se saque El barbijo Y tenga los dientes Fríos Sea el hombre Y te vas a ahorrar Un montón de kilómetros Digamos Te doy un ejemplo Así Muy general Digo Por decirte algo Pero ya Hay Prejuicios Instalados Hay estereotipos Es que el humor Debe Desarmar Esos estereotipos Nosotros teníamos Una boliviana Un personaje En la tira De la Nelly Que era Catalina Que no hablaba Que no hablaba Pensaba Y era la más viola De la tira Una vez Es más La misma comunidad Boliviana Al principio Nos vinieron a hacer Un reportaje Porque estaban Sorprendidos Y fascinados Con que un personaje Boliviano Una mina Que vendía verduras Era la más viola No hablaba Pensaba Decía las cosas Pensándolas Y a los años A los pocos años La hicimos a Catalina Desnuda Tirándole verduras A un submarino Yankee Que quería No sé Era un delirio Y la misma Embajada Boliviana Nos aquisió de racistas O sea Guau O sea El humor Si haces un humor Light Y no te metes Yo creo que el humor Es un carnaval Digamos No sé No recuerdo Por ejemplo En este chiste Dice Hay una chica Dice Y si me convierto Yo podría ser Una buena esposa judía Una ahí dice Mame Dice No Janet Cuando mis viejos Enteraron Que son bolivianos Amenazaron Con desheredad Entonces ahí Yo estoy mostrando La parte Racista De los mismos judíos ¿Por qué no? Yo me escribí pensando Que los judíos Son todos buenos Que no hay chorros judíos Que no hay gente mala judía Y no es así Somos seres humanos Este ya es más judío de tono Esto puede ser Nos pueden mandar a pelear Pero bueno Esta idea la hice con un amigo brasilero A Dao Iturrus Galay Que es un dibujante De historietas Y él había hecho ese dibujo Y dijo Yo quiero dibujar eso Dejame que lo dibujo yo también Y me dejó publicarlo Bueno acá hay una nota Que salió en una revista Que se llama Comunidades Que supongo que no sale más La revista Y si sale No me mueve la aguja Pero bueno La dirigí a un tal Natalio Steiner Y a raíz de una historieta mía Me catalogaron De revista Barcelona Historieta anti judía Increíble Cuando mi tío Diaya El que pidió en Stalingrado Recibía ese diario Y lo vio y me dice Sergio no hagas esas cosas No entendía Yo lo que había dicho Pero una de las cosas que dice Es Curiosa caricatura De un humorista De origen judío Que trabaja también en Clarín Y que según tenemos entendido Su madre fue superviviente De la Shoah La estupidez humana Ya no tiene límite Y pone Humor con la Shoah Se pregunta Y dice Guau Y ahí Cuenta la historieta Y la publica No sé si Acá tengo el diario Y bueno Si Si da Yo tengo la historieta acá Se la puedo contar Pero bueno Nada Me esperan un segundo Les dejo la historieta Les dejo este dibujo que hice Escuchando la radio No sé si la radio Mitre Ya estábamos en el gobierno de Macri Leuco Un periodista muy conocido Con esa campaña insistente De perseguir al kirchnerismo Al peronismo Y digregando Y fragmentando Dijo Nos han declarado la guerra Cuando los tipos Ya estaban en el gobierno Y dije ¿De qué guerra Me está hablando este tipo? Me vendió tanto Tanta bronca Que lo dibujé Agarré la palabra Me gusta muchas veces Con la basura de internet Hacer colar Entonces lo puse al eco Y dijo Nos han declarado la guerra Eso es lo que hice Lo publiqué No me acuerdo En algún lugar En Barcelona Después también hice Una postal Cuando ya se veía Que la gente Porque yo lo que hago ahí Es enumerar A todos los periodistas Que trabajaron Como operadores Del matrim Que casi El resultado Fue ilusionar El poder Legítimo Que tenía El gobierno De Cristina Kirchner Y Nada Esto era Incitación a la violencia Incitación al odio Me pegaron Pero bueno Fue realmente Lo junto Con lo de la revista Comunidades Porque todo el tiempo Hay como Un Un fogoneo Una Descalificación Una deslegitimización Como que Si uno Todo el tiempo Es banalizar La ayuda Y acá Directamente Dije Habían convocado A una marcha Y Acá también Es un colar Conjodiendo Un poco Con el tema De los globos Amarillos Lo hice a Macri Haciendo Y después Dije Trae tu globo Y vamos ya Nunca más El populismo Y claro Estás banalizando Estás diciendo Que los matristas Son nazis Les digo Bueno Fue justo cuando Fue el golpe En Bolivia El gobierno Macri No dijo nada En las encuestas Casi Toda la gente Favorable al Macrismo Veía a Bolsonaro Con buenos ojos Y nadie Nadie se hubiera Ruborizado Si había un golpe De Estado En cualquier lugar De Latinoamérica Entonces Era lo más cercano A un fascismo Pero bueno Es discutible Pero bueno Me mataron Con este dibujo Y bueno Acá apareció Este es mi tío Yasha Que fue condecorado En Estalingrado ¿No? Él sí estuvo En una guerra Estuvo cuatro años Peleando en Estalingrado Por eso ¿Quién banaliza? Leuco diciendo Que El kirchnerismo Leitador de la guerra Cuando estaban destruidos Estaba a un año Dos años O tres años Del gobierno de Macri Entonces La guerra es otra cosa La guerra es muerte Es otra cosa Bueno Tengo muchas anécdotas De mi tío Yasha Pero no los voy a aburrir Con él Acá Otro chiste Que no tiene nada que ver Todos saben Que El golem El golem Era una especie De superhéroe Eso era Un texto Escrito por un rabino En el año 1700 Por ahí me equivoco Pero bueno Y Superman Es un héroe creado Por dos dibujantes Cubíos Sigue Spiegel Y no me acuerdo De Schuster Bueno nada Dos Lo que hicieron Cuando salió Superman Fue tomar La leyenda de Moisés Porque Superman Viene de un planeta Que está por destruirse Y lo mandan en un cohete Y a Moisés Lo meten en un canacito Moisés tenía superpoderes Cuando se enfrenta Al faraón Y Superman Tiene superpoderes Los tipos lo que hicieron Fue trapolar La leyenda bíblica Y sacaron Decían que los tipos Perdieron los derechos Murieron en la No te digo en la indigencia Pero Superman Quiero que sepan todos Que es Además los nombres Los nombres Sean Cal El Tenían una cosa bíblica Y bueno Hay estudios Bien Sergio Angie y María Tienen una pregunta Para hacerte Así que Le ponemos pausa ¿Puedo ir a buscar Un vaso con agua? Pero te quieren hacer una pregunta Pero sí Andá A buscar Háganme la pregunta Sí Porque tengo la boca Así Dale 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 Sí Yo quería Preguntarte esto Vos habías dicho Que Que tu padre Y tu madre Querían que vos toques Al acordeón En cambio A vos te gustaba pintar ¿Cómo fue el hecho De Decirles Si les dijiste Esto de que a vos No te gustaba El acordeón Y que querías Dedicarte a otra cosa? Mirá Tenía ocho años No No cabía El acordeón Estaba ahí Yo tenía Una sensibilidad artística Y si hubiera tenido Un profesor copado Me hubiera Hubiera sido capaz Que él Siga tocando la acordeón Pero No tuve Además Mi viejo Laburaba lejos En Río Gallegos Estaba Iba y venía Y ahí yo tenía que Poder poner paños Yo estaba ahí Para Tratar de Que De De agradar Y de 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 darle bien a mi vieja Como todos los chicos Quieren Ser queridos Pero no tuve Hoy en día Vos A un pibe Vos escuchaste Que un profesor Le grita Y lo sacaste A patadas en el culo Pero era otra época Supongo No, no supongo Era otra época Y realmente Yo sufrí eso Lo sufrí bastante Hasta el día de hoy Tengo fantasías Que si me lo cruzo Armónicos Que deben estar muertos Le tiro el auto encima Eso que se Le hubiera partido La correa en la cabeza No sé Pero bueno No, no tuve chance No tuve chance Pero capaz que Ese sufrimiento Me fue Nutriendo Eso me dijo una vez Un dibujante Pero está bien Que hayas Atravesado Esa situación Traumática Si no, no haría Los dibujos que hacer Y capaz que Tenías razón Bueno, voy a buscar Un vaso con agua Lo siento Dale, anda a buscar Un vaso con agua La producción Nosotros queremos Van a la nuestra Mientras leemos Las preguntas Que están haciendo Por YouTube Y María Prepárate Así ahora Cuando vuelve Le haces la pregunta No sé si Angie Tenías otra También vale O Vicky Que estás por acá También Quiero decir Que lo de Superman No lo Sí, yo estaba Estaba procesando Esa información Me quedé un poco Impactada Como que Me había quedado Mucho con eso No sabía O sea Lo escuché A él por primera vez Decirlo Ahora lo voy a escuchar Pero no No tenía idea Bueno Disculpen Ahí volvimos No, fue Fue error De la producción Bueno María Te escuchamos Muy Bueno Hola Sergio Soy María Y quería preguntarte Si crees Que por ahí La interpretación De las personas O por qué Lleva a las personas A interpretar Que por ahí Hablar de Ciertos temas Como la Shoah O por ahí Costumbres Y cosas que tengan Los judíos Es banalizarlos ¿Por qué crees Que por ahí Pasan esas cosas O como que La gente Reinterpreta Mal Y no dar Porque Vos lo llevás Desde el humor Y entendiendo Una situación De una forma Humorística O divertida Y por qué Ellos lo llevan Hacia otro lado Como malintencionados ¿Sabés por qué? O Alguna vez Alguien te dijo Lo que pasa Que mucha gente Depende No quiero generalizar Digamos Porque Digamos Mucha gente Vive toda su vida Con creencias Y con relatos Que se hizo a sí mismo Que le hicieron Con una Con una Muy pobre capacidad Autocrítica Porque capaz Que eso Es Esencia Te fortifican Te hacen fuerte Como los evangélicos Por decirte algo Que está muy en boga También Te rescatan De situaciones Traumáticas Entonces vos Te sentás Sobre esas creencias Te escriaste Sobre esas creencias Te escriaste De chico Que la yoa Es la cosa Más terrible Que le pasó A los judíos Entonces Lo sacralizás Y cuando te cruzás En tu vida Con un tipo Que hace eso Lo ves Y te pega mal Y te dicen Este tipo Estás banalizando Banalizando Etimológicamente En el diccionario No sé Qué es Pero es Quitarle La La importancia Que tiene La densidad El sufrimiento Simboliza Mucho sufrimiento Y es patrimonio De los judíos Que fueron víctimas Del pueblo judío Entonces El que se anima A hacer un chico Está metiendo Ahí una cuchara Y está revolviendo Una herida Que Supuestamente Es como Es como si Hay un establishment Que se ha Apropiado De ese discurso Oficial ¿No? Y que Detrás de eso Para mí Para mí Entender Siempre Todas cuestiones Muy subjetivas Se sienta Sobre Sobre ese Sobre ese Símbolo Y cualquier Crítica Por ejemplo Al Estado A la política Israely Se puede interpretar Como un Ataca Antisemita Entonces Sacan la carta De la Shoah Como algo Que fue terrible Que nada Es comparable De eso Ojo que Hay muchos Matices Muchos grises Obviamente La Shoah Fue un hecho Muy Terrible A medida que pasa El tiempo Van quedando Pocos Sobrevivientes La ofensiva Negacionista Es terrible Es complicado Es complicado Pero Puedo responder Con certeza Porque hay gente Que considera Que van a ir A ver Lo intenté Explicarte Lo vacío Pero no Seguramente Hay otros Hay otros motivos Pero Nada Así como Me Tengo Otra pregunta También Si puede ser Sí Claro Quiero Saber Si por ahí Ahora Viendo Con el paso De los tiempos Y que Hace más de 40 años Que estás dibujando Si por ahí Ves algún Dibujo De hace un montón De tiempo Y Y pensás Como ¿Por qué hice esto? Si Te retratás De haber hecho Algún dibujo O Por lo contrario Seguís Y Contento Con eso Con eso Que dibujaste Que por ahí Te pasó Alguna experiencia Así No Me pasa A veces Al revés Que veo dibujos Que hice hace 20 años O 25 años O 30 Que están vigentes Y yo Me siento Nada Orgulloso A veces De hacer un humor Que atraviese Los años Y que siga vigente El humor De la coyuntura Generalmente Es muy Fugaz El humor Sobre la situación Política Por eso A mí Siempre Me gusta Hacer un humor Más Que atraviese Todas esas capas De la coyuntura Y Puede ser Que haya algún dibujo Que me arrepienta Pero No 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 me suele Suciar Porque tampoco Estoy revisitando Estos dibujos De verdad Que en 40 años Hice muchos dibujos Y probablemente De algunos Me arrepientan Pero Pero son más Los dibujos Que Tienen vigencia Al día de hoy Que los que Pero Que me arrepentiría O me arrepiento Digamos Pero Lo que sí siento Es que Lo bueno Es poder estar Con la antena Bien afilada Porque ¿Qué es un humorista? Es una persona Un artista En mi caso Que tenemos una antena No somos ni mejores Ni peores Pero tenemos una antena Donde captamos Señales Que Otras No Cuando vos Le devolvés Ese trabajo Ese dibujo La gente te agradece Uy mirá Lo captó Lo Cruzaste un par de cosas Y salió un chiste ¿No? Es como una caja negra Y claro Que El hacerlo Todos los días Te va dando Una gimnasia Pero eso no te garantiza Que todos los chistes Sean graciosos Y que sean geniales A veces pasan Cuando es un chispacho Y bueno Uno no es Maradona Todos los días Mucho menos Bueno Este es un clásico De un hijo mío Que me gusta mucho Que es la época Que estaban bombardeando gas Una de las tantas veces Y uno le dice al otro Mirá lo positivo Hassan En este cráter Hecho por las bombas Podremos construir Un gran anfiteatro Y llamar a Barenboim para dar conciertos Y eso es el optimismo Y es un desastre Pero bueno Estos son directamente dibujos Me gusta dibujar Estos son dibujos a lápiz Que salieron publicados En el libro judío Y nada Es como tomar cosas Que nunca sucedían Un religioso Con ese gorro de piel En verano No anda con una camisa Hawaiana Pero me gustó retratarlo De ese modo Incluso tiene un porro Que está fumando un porrito Y después está la pareja Una chica Más Relajada Con un buzo A vida Después Acá tenemos La paz es posible Un territorio Para dos estados Donde claramente Los latinos están abajo Circulando por los túneles Porque no tienen otra opción Y los israelíes Viven bárbaro arriba También me putearon Por este dibujo Pero bueno Este es el boletín Este es un certificado De identidad de mi vieja Del año 43 En Rumania Donde Como no tenía documentos Yo creo Del campo de concentración De móviles En Ucrania Eso está en el libro también Y bueno Para aliviar un poco Un dibujo Así Más light Otro dibujo Un poco más light Un cox Un cox Una serigrafía Que hice Acá está el muro Que construyeron Y un dibujo Y un israelí Le está vendiendo A unos palestinos Y le dice Si tengo estos misiles Último modelo De largo alcance A muy buen precio Las mierdas Que nos están tirando Ustedes Bueno Tampoco es muy agradable Pero bueno Ahí están con el baúl Los cohetes Y le están vendiendo armas Este es otro clásico Chiste mío Digo yo Dios con todo respeto No será más Hasta ahí Esto es Esta es una muestra Que hice en la AMIA El catálogo Ahí hay una foto De mi tío Yaya En el Stalingrado Ahí está la otra foto De mi tío Acá estoy con ese muñeco Haciendo el de mismo A ese muñeco nazi Bueno I love Shoah Es como También A veces hay como Un excesivo Regodeo Regocijo Con eso De la Shoah No sabría Cómo explicártelo Pero Me parece que En esta remera Estás pensado Ahí está Bueno No sé por qué Había mucho más Si me esperan Si hay alguna pregunta Que alguien me quiera hacer Yo voy a ir A la carpeta otra vez Si me esperan A mí me gustaría Hacer una pregunta Dale ¿Cómo te surgió Un poco la idea De mezclar El humor En las historietas Con la política Y Con temas No sé si Controversiales Pero Que te dejan Pensando Que dan Este espacio Como para debatir Un poco ¿Cómo te surgió La idea De fusionar Si se quiere Las dos cosas A mí Es 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 porque En eso Me siento cómodo Trabajando En este No hay mucho Y tampoco hay muchos Humoristas Acá en Argentina Que trabajaron El tema De la política Internacional Al yo publicar En otros medios De afuera Sobre política Internacional Podía Trabajar mucho Sobre Oriente Medio Y de hecho Tengo un montón De lujos Con ese tema Más o menos ¿Está La pregunta Respondida? Sí Sí, sí Bueno En la iglesia También En la iglesia Siempre me las agarro Con los sectores Más conservadores De la iglesia Más Más antisenitas Que lo hay Entonces acá Hay un Un obispo Leyendo Mein Kampf Dice Este libro Es increíble Hay que traducirlo Urgente Al latín Esperá Sergio Que no te estamos Viendo Quizás Nao Si le sacás La pantalla Compartida Y la volvés A compartir Una vez Que tengas abierta La imagen Que nos querés mostrar Ahí Ahí está Abro la imagen Y ahora Ahora sí Ahí está La de tiburón Sí Sí Ahora sí Bueno nada Esto es un juego Esto no salió En el libro Pero nada Agarré el tiburón Y en lugar Yau Y de Yuz Y nada Es arbitrario Esto es un humor Que es gratuito Quizás Pero no podía Dejar de hacerlo Y eso lo hice Para mí No salió En ningún lado Es un colar Bueno Bueno Y el hombre araña Uno va a decir ¿Qué tiene que ver El hombre araña Con Nautic? Y digo Bueno A mí me hubiera gustado Que un superhéroe Nos venga a salvar Nautic Superman Entonces Es raro Es raro Tiene un otro clima Pero pretendo que todo el mundo lo entienda De hecho Stanley Que es el creador De Spiderman Y otros Era judío Y trabajó algo Con ese tema también Acá un chiste que también A mí me resulta muy divertido Porque mi padre fue sobreviviente De Jóter Barsovio Y lo conoció a Simón Wiesenthal Y el otro a Varsovio Y lo conoció a Simón Wiesenthal Y qué le digo Que mi madre estuvo en Nautic Y Spielberg lo llamó Para un documental Como que había una competencia Mi tía Siempre se quejaba Que el campo de concentración Donde estuvo ella Nunca nadie lo conocía Y todos hablaban de Nautic Era muy gracioso Bueno Acá Mi mamá Entró a Argentina Con 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 Religión católica Ahí arriba Dice Religión católica ¿No? Aún después de haber pasado Todo lo que pasó Por ser Subida Tuvo que entrar acá Como católica Eso le facilitó La entrada En el año 48 Perdón Estábamos acá ¿Se ve ahí? Sí Sí No Dice Papá Este es el muro Que hicieron Y dice Papá Cuando venga El Mesías Vamos a tener que Voltear el muro Y compartir Todo con los palestinos Como si fuéramos Iguales Mi padre le dice No Eso es el Mesías Es puro verso Porque la venida del Mesías Es donde la paz entre los hombres Es total Entonces el muro ese No va a tener Ya sentido Entonces me gusta agarrar Esas verdades Ya instaladas Y qué pasaría No sé Por ahí suena absurdo A mucha gente no le gusta Pero bueno O la paz Acá en Oriente Medio Dice A dos A dos Fundamentalistas A dos religiosos Un iraní Que son los peores enemigos Para Israel Los iraníes Y un judío Entonces Pero bueno Quisbolá Puede ser Y la bandera palestina Más la bandera de Jalí Da una bandera del diálogo ¿Por qué no? Bueno Ahí se me Se me caró Perdón Pero hay algo Que está funcionando mal Acá está Bueno Cuando fue lo de Charlie Hebdo Que el libro No salió en su momento Salió cinco o seis meses después Y pude incluir Un montón de dibujos Y acá en este chiste Dicen Miren Miren cómo se burlan De Mahoma En la revista ¿No? Se van a quedar ahí Sin hacer nada Porque la Charlie Hebdo Todo el tiempo Criticaba a los neonazis También Incluso a sectores Curios Conservadores Entonces Lo de Charlie Hebdo Fue increíble Realmente Entraron y mataron No Como si hubieran entrado En la revista Barcelona Hubieran matado A todos los que estábamos Ahí Yo me sentí Muy Muy Identificado Yo hubiera trabajado En esa revista Sergio ¿Cuánto Cuánto de Con respecto al dibujo anterior Cuánto de De eso De la revista Cuánto de Charlie Hebdo Ascendió Y cuánto de la En este caso La sociedad francesa Quizás se agarró De eso que interpretaron Como odio Hacia el Mundo Musulmán Digamos Cuánto afecta Cuando también Se vuelve más conocido Cuánto afecta En la sociedad Que el humor Por más que Intencionalmente Le pegaba todo Como vos decías Cuánto en última instancia Deciden Qué es lo que Qué es lo que en la sociedad Va a quedar O qué es lo que la sociedad Va a agarrar ¿No? Y cuánto Termina difundiendo Más odio Mirá La Ahí Me ha pasado Estar con Con gente Muy 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 Que Consideraban Que Lo que hacía Charlie Hebdo Estaba mal Porque estaban Haciendo humor Con una minoría Oprimida Y que Bastante Mal La estaban pasando Los musulmanes Como para Patearlos Y burlarse De ellos Y que De alguna manera También Me estaba pegando A mí Porque yo hago Un humor En ese sentido Pero no es que Yo me la agarro Con los musulmanes No Claramente En Europa Yo no podría Estar haciendo este humor Después de lo de Charlie Hebdo Pero antes Después de que Ese dibujante Dinamarqués Dibujó a Mahoma En una caricatura Este tipo vive Encerrado En una habitación Antipánica Con la calle Cortada Donde vive Con carros De policía Y aún así En Francia Que es una sociedad Muy abierta Muy Libre Pensante Muy Probre No podían Tolerar La chave Dando una conocida Que tiene Como 40 años De existencia Creo que es que Era como la Barcelona La Barcelona No es una revista Popular La gente No la sabe No la conoce Y la chave No era una revista Para los círculos Así Más Izquierda Probre Que siguió Con un nivel Genial De unos dibujantes Alucinantes Y ellos no iban a tolerar Y los habían amenazado Entonces Y siempre tenían problemas Con Le Pen Con los neonazis Con todo Entonces Después que pasó eso Y cuando millones de personas Van y son No Era muy loco Todo esto que estaba pasando Porque hay gente Que jamás Hubiera comprado la revista Pero movilizó No solo a la sociedad francesa A todo el mundo Fue un antes y un después Que A mí me pasó De cruzarlo con gente Que me decía Pero vos viste Lo que hacían En esa revista Como si tuvieran Merecido a la muerte Eso tipo No se entiende Yo puedo ofender A alguien con un dibujo Y las leyes Del país O donde estoy Y me pueden denunciar Y yo tendré que dar cuenta Si ofendís Si me burlés Pero bueno La libertad de expresión Está Para mí Eso es fundamental Yo soy La defiendo A rajatabla Porque también Tiene que ver Con mi manera de pensar Pero la realidad Es que si vos Viste en una sociedad Ahora También tenés que leer El contexto Yo tampoco soy un mártir Yo me voy a inmolar Yo soy un privilegiado Hasta ahora Que hizo humor Con temas muy Muy Jodidos Como el título De la charla Es con esto Si jode Si puede joder Y yo creo que si Si se puede Pero bueno La realidad Nos va marcando Un poco Hasta donde podemos Hasta ahora Haberlo surgir Tampoco 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 Voy a cambiar La mentalidad De nadie Haciendo humor Generalmente El humor Que hago yo Es bien recibido Por la gente Que tiene la cabeza abierta El tipo Que no tiene La cabeza abierta Y no la quiere abrir No va a ser bien recibido Lo que hago Sí Tal vez Yo pensaba un poco Para recuperar Algunas de las ideas Que fueron surgiendo También de las preguntas De las chicas Y como Intentando sacar Alguna conclusión De lo que estamos hablando Me parece interesante Cuando hablabas Del humor Como denuncia Como herramienta Para la denuncia Y de rato Se dice Bueno ¿Qué pasa Cuando se pone Un tema sobre la mesa A través del humor O a través de cualquier Otro recurso En este caso Digo el humor Porque es el que estamos Charlando Y cuando vos hablabas O comparabas De diferentes formas De banalizar O bueno ¿Quién banaliza? Leuco diciendo esto Yo diciendo esto Otro Me parece que hay algo ahí De ¿A qué herramientas O a qué prácticas Se les pone Un especial foco Como para criticar O ir muy al hueso Y bueno Metámonos siempre Con el humor O acusemos siempre Al humor De ser el que banaliza Tal vez asociándolo Como a la no seriedad O a la ridiculización Pero después Hay algo también De lo que decís vos De Termina siendo Una forma también De De sanar De parte de quien lo hace Y lo dijiste también Muchas veces Una opinión personal Que no busca ofender Y que tal vez Propone o invita Que el otro también Tenga una lectura Bien intencionada ¿No? Como si uno quiere Creer cuando atacar O está buscando discriminar O alimentar algún estereotipo O prejuicio Lo puede hacer Pero también puede elegir Hacer esa lectura Como más Metafórica Si se quiere O la meta Lectura De lo que estamos viendo Y entender que hay Una denuncia atrás Y que se busca Poner un tema Sobre la mesa Y que se hable De eso también Que es un poco Lo que se logra ¿No? Sí O sea El objeto El objetivo El objeto De mi trabajo Desde el punto De vista Artístico Creativo Político Que yo para mí Tiene en el fondo Una Siempre Siempre hay una denuncia No 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 suelo apelar A un humor así Gratuito Aunque a veces El humor negro Puede hacer Arbitrar Y o media Pero En general Trato de Nace desde una O desde un dolor Desde una bronca O de una injusticia ¿No? Sí Yo lo ridiculizo A loco Porque el tipo Si él tiene derecho A decir que Nos han declarado La guerra Yo tengo todo el derecho De hacer ese dibujo Por ejemplo En este dibujo Que estamos viendo Al otro día Cuando salió El primer número De Charlie Brown Después de la masacre Había colas En los tíojos Entonces yo agarré Y dibujé a dos A dos pibes Pobres Musulmanes Y le dice Ey Zahí Por diez euros Hacemos la cola Y le compramos Su Charlie Brown A ellos les importa Tres carajos La Charlie Brown A los pibes No sé si se entiende Ahí lo que se ve Es una clase media Probre Tratando de encontrar Haciendo colas Para buscar Como una reacción La gente Que no compraba La revista La salió a comprar Como un apoyo No sé si me fui Por las ramas Por ahí La pregunta ¿Tenía alguna Arista Que te dé Responder? Sí, sí No, está perfecto Entendí A dónde ibas Me pareció interesante Como un poco esto ¿No? Tratamos diferentes temas O fuimos como Tocando diferentes Objetivos O fines Que vos podés perseguir A través de este humor Y me parece interesante ¿No? Como recuperar eso Esto de meterte En terrenos delicados O como vos llamaste Temas jodidos Y si podemos joder con esto Hablabas también De los contextos Y a veces atacar O no atacar Pero intervenir En ciertos contextos Con cierto humor Puede ser una decisión Osada Y bueno Después ahí están Las consecuencias Cuando te preguntaban Las chicas también Si te arrepentías De algo Es interesante ¿No? Como bueno Uno dice Elegí hacer esto En un punto Y sabía que podía llegar A traer cola Que la trajo En muchos casos Para vos Como lo contaste Pero no deja de ser Una decisión personal Y tampoco obligás a nadie A que comparta tu opinión Eso desde ya también Lo has dicho muchas veces Que me parece la clave O sea Hablando de libertad de expresión Y entendiendo que uno No busca ofender Y lo puede explicar Las veces que haga falta Me imagino que también Parte de tu interés De que se sepa Que no buscas ofender Pero tampoco vas a caer Todo el tiempo En estar justificando O revalidando Lo que haces ¿No? Pero por ejemplo En esa intervención Fotográfica Con los globos Que es tan nazi O a Leuco Haciéndolo Tampoco soy genio Yo no esperaba Que Leuco Me venga a abrazar No, no Es reaccionar Reaccionando Frente a un hecho Que a mí me parece Injusto Obsceno Si querés ¿Entendés? Por ahí Si uno busca Buscar ofender Es raro Digamos Pero si buscas Un efecto Tal cual Me defiendo Me defiendo A la tele Con tanta agresión Que recibo Entonces no es Sí, sí Es un humor Que no pase Desapercibido Que interpele Tal vez Claro Sí, a mí me parece Interesante esto Que planteabas De como No todo No todo lo que hago Busca Busca Que te rías ¿No? Quizás es una incomodidad Siento que a veces Es como fácil Saltar A ponerle la etiqueta De banalizar al humor Entendiendo que el humor Es para que te rías Porque los chistes Son graciosos Porque significan nada Y a veces La risa Es la incomodidad Es que de repente Lo que viste Te incomodó Y eso también Es una denuncia Y va por otro lado ¿No? Como que se salta rápido A ponerle la etiqueta De banalizar al humor Entendiendo la risa Siempre como Como algo A la ligera Como que me río Porque me lo tomé A la ligera Totalmente Y el fenómeno Novedoso De estos últimos años Son las redes sociales Las redes sociales Yo no sé El que las diseñó El que las inventó No importa Ellas tomaron Una dinámica propia Y la dinámica De las redes sociales Es absolutamente La literalidad Y si No Me gusta No me gusta Te amo Te odio ¿Entendés? Entonces Es un instrumento Es un instrumento De por hoy Pero estamos tan inmersos En eso Y más ahora En este cierro Donde los cuerpos Están encerrados Donde Todo pasa por ahí Por esa virtualidad Es raro Digamos Lo estamos atravesando Evaluarlo ahora Es difícil Pero Sacar una conclusión Pero A mí Hoy por hoy Es el Soco Mis dibujos Exclusivamente Lo uso para esto ¿No? Entonces Hay dibujos Que sé Que van a tener Una reacción A veces Ni me di cuenta Y tienen una reacción Que no pensé Que iban a tener ¿No? Por ejemplo Nada Perdí el hilo De la cartota Porque tengo un montón De dibujos Que no sé Se me taró ¿Yo puedo volver Para atrás Y arrancar Con la carpeta De nuevo? Igual Recién Recién Cuando mostrabas La que sigue Me parece que está bueno Que Que un poco La hablamos En el off La de Ana Frank La de Ana Frank Sí Sí Me parece que Que Nada La conversamos mucho Y A mí Lo que me parece interesante Para darte el pie Y ahora que sí La puedas leer Es que mi interpretación Cuando la vi Cuando nos la leíste Y Y lo que a vos te pasa Con este Con esta imagen Con este dibujo Es Es diferente ¿No? Y es un poco De lo que veníamos hablando Cómo lo que yo recibo Lo que vos Qués expresar Y cómo en ese encuentro Que quizás las redes No lo facilita Pero Pero esperamos Que este espacio sí Este Nada Fue un intercambio Que por lo menos A mí me pareció Como súper rico Bueno ¿Lo leo? ¿Qué? Bueno Esto salió Digamos En la revista En el libro ¿No? Salió Exclusivamente Lo hice para el libro Judíos Y Es una reescritura De una parte Del diario Ana Frank A mí Cuando era chico Me impactó Pero bueno Domingo 25 de junio De 1944 Quería Kitty Kitty Ana Frank Le llamaba Su diario Kitty Como si fuera una persona A una amiga Que le cuenta cosas Y le dice Hoy recibí la visita De un extraño ser Que me regaló Una metralleta Con unas inscripciones En hebreo Fuji Calibre 9mm Made in Israel Me dijo que venía del futuro Y que yo había sido nominada Para salir de la casa De gran hermano Al exterior Al fin la libertad Hoy salí a la calle Después de estar escondida Junto a mi familia En un altillo Por dos largos años Hoy salí Y el perfume De los tulipanes Y una risa cálida Acarició mi rostro Mi rostro pálido La calle estaba Repleta de gente Con el bullicio De un típico domingo De verano En Amsterdam Niños Jugando A la pelota Parejas y amigos Paseando en bicicleta De repente Apareció De la nada Una patrilla De las heridas Baja MSF Venían directamente Hacia mi Eran unas 6 motocicletas Artilladas Todos con sus sacos De cuero Negros y brillantes Un oficial Me dio la voz de alto Con un ladrido Lo merezco en riente A sus fríos ojos azules Y apreté el gatillo Repetidas veces Lunes 26 de junio De 1944 Querida Kitty Han llegado Noticias del exterior Hubo un tiroteo En el barrio Y 15 soldados Alemanes Murieron a manos De una niña Partizana También una pareja Y dos niños Que pasaban por allí Qué pena Dicen que hay sangre Por todos lados Qué curioso Justo ayer me vino Mi primer menstruación Esta es una Ana Frank Que no está en el relato No es una Ana Frank pacifista Es una Ana Frank Que sale a la calle Con una maestralladora Y mata a 15 Y va Yo me saco Mi propia fantasía Y mi propio deseo De hacer la Ana Frank Que yo tengo en mi cabeza Y la dibujo Es un privilegio De algún modo Y por eso La dibujo y la saco Alguien se va a identificar Con esto Y alguien me va a decir No, no me parece Qué sé yo Es lógico Pero para mí Es como un valor agregado Es como Es otra Ana Frank Cada uno Tiene la Ana Frank En su cabeza Que quiere Que puede Y que tiene ganas De armarse Además de la De la Ana Real De la historia Del libro Entonces me pareció Que estaba bueno Esto Tengo mucho Pero Yo me adapto Yo puedo seguir Mostrando dibujos Pero No, está bien Un poco para Para recuperar esto Y tomando tal vez Algo que decías antes Ahora un poco Para ir cerrando Y podemos darles también La palabra a las chicas Si quieren también Hacer alguna pregunta final O comentario Pero Me parece interesante Retomar esta idea De no sacralizar O no O no poner En ningún pedestal Nada Y eso nos permite Permite como también Hacer nuestras propias Interpretaciones O nuestras propias Versiones de lo que Estamos hablando Que no dejan de ser Como esto Interpretaciones propias ¿No? Entonces permitirte vos Verlo desde otra lógica Que tampoco Pretende ofender Y sería raro Como pensarlo De ese lado O también incluso Malintencionado Pensar que el objetivo Ese es el objetivo Es quitarle Como tal vez El dramatismo Que no necesariamente Va de la mano De respetar O sea Quitarle el dramatismo De ir como procesando Uno de todas estas cosas Me parece que es un Derecho legítimo Y que es interesante Poder verlo Desde un lugar Menos Menos dramático Al que tal vez Estamos más acostumbrados Y que de vuelta Y retomándolo de antes No significa Ponerlo en duda Ni cuestionarlo Ni banalizarlo Sino que apunta Otra cosa Sí Tiene otro Tiene otra Es una relectura Tiene otro dramatismo No es que le quité El dramatismo A Creo No sé Cada uno Tiene otra lectura ¿No? Sí Que le llega a cada uno También cuando lo ve Sí, sí Claro Eso es lo que tiene Un dibujo Puede tener Muchas Interpretaciones ¿No? Nadie Si no Es así Es una Te voy a hacer un juicio Porque esto Me parece que me ofende Yo me siento ofendido Porque estaba analizando La Shoah De esa manera Y mi tía murió En la Shoah Y te arma Toda una historia Es legítimo Eso Es legítimo Lo que hago yo ¿Qué parámetros Temos Digamos Para poder analizarlo Yo creo que tiene Muchas lecturas Posibles Y Lo que sí me parece importante Es Que cada uno Tenga Lo que Siente Que necesita Presar Total Sí Uno me va a decir ¿Y qué? Los nazis También Yo en una época Cuando era adolescente Pasaba por un kiosco Por el congreso Que estaba Allí en Mein Kampf Dice Dice No puede ser Voy a venir un día Le voy a comprar todo Y le voy a prender fuego No lo hice nunca No me animé Pero Después de muchos años Me di cuenta Que no me hace No me mueve La boca Que quede Es más Que buena idea Poder ilustrar Mein Kampf O leerlo Nunca lo leí Pero Claro Pero un poco Esto El pasaje al acto Diríamos De prender fuego Una librería O un negocio Y la diferencia En que Vos a través De tus dibujos Podés expresar Eso que te gustaría hacer O eso que Nos hubiera gustado Que Ana pueda hacer Que también eligió Y esto es lo que Hablábamos un poco En estos días Que me pasaba Con ese dibujo De cómo nosotros Ponemos en valor La resistencia De ella Escribiendo Y no manteniéndose Como indiferente A eso que le pasaba Y a mí me despertó Eso Y que quizás Esa necesidad De tener Ese arma en la mano Puede estar o no Digamos Y me parece Que está bueno Me parece que está bueno Que podamos usar El humor también Para Para procesarlo Un poco Como recuperaba Vicky Y decías vos Al principio María Angie Si tienen algunos Comentarios Finales Algo que quieran Decir Para ir cerrando Este Encuentro Bueno Empiezo Para mí Fue un Muy buen Encuentro Y me hizo Pensar Un poco más También Sobre No soy Católica Y me hace Pensar En por ahí Si me pongo Ciertos Límites A la hora De Aversarme O de No sé Por ahí Hacer un Chiste Pensando En por ahí La otra Persona Se puede Ofender Y realmente No Sin que Mi Intención Sea esa Por ahí No sé Quiero compartir Quiero compartir Algo Que puede Y como Pensarlo En que Con muchas Cosas Se puede Hacer humor Mostrando Y visibilizando Temas Que por ahí Están Están Como muy Siendo tabú Muy limitados En lo que Se muestra Así que Para mí Fue Una muy buena Experiencia Esta Y también Tener A Sergio Y explicando Cada dibujo Fue Como Un Duero Increíble Gracias Buenísimo Ah perdón Sergio También Comparto Un poco Lo que Lo que Estuvieron Diciendo Tener La explicación De cada Dibujo Fue Muy Enriquecedor Y aparte Ver Un humor Al que Honestamente No Estoy muy Acostumbrada A ver Pero que Realmente Me gustó Un montón Me parece Que es como Fuera De que Pueda O no Ofender A alguna Persona El hecho De Poner Ciertos Temas Como dijeron Tabús O que no se Tocan O que no se Hablan Para Reflexionar Y decir Esto está Pasando ¿Qué podemos Hacer con Esto? Es como Que lo que Más rescato Del encuentro Es Es un poco Eso Y Usar Estas Herramientas El humor O Otras Cuestiones Artísticas Para Para esto De Manifestarse Y decir ¿Qué podemos Hacer Con Determinadas Situaciones Y me parece Que De ese lado Está bueno Ve yo como Un montón De preguntas Para también Reflexionar Y pensar Y creo que Eso es lo que Más Rescato Del encuentro Fíjate Una cosa Yo Cuando subo Un dibujo A las redes Pongo una frase Digo Bueno Este Este es uno Que no ofende A nadie O Ya es como Un latiguillo Este es uno Que puede Ver O creo que No ofende Mucha gente Me dice Yo Yo me siento Me ofende Que no me ofenda Bueno Ya se hizo Como una especie De De código Porque me parece Que Alguien se va a ofender Siempre Alguien se va a ofender Entonces No puede estar haciendo Una obra Artística Pensando en Que se va a ofender O no Y por otro lado Quería dejar Claro que No soy el único Divulgante En este país Y en muchos otros Lugares Que está trabajando En este En este sentido Hay muchos Divulgantes Muy buenos De verdad Acá en Argentina En todos lados Que están trabajando En esta En esta sintonía No queda más Y de hecho Tampoco es casual Que empezaron a rajar A todos los dibujantes Humorísticos ¿Entendés? Porque Los medios Se están transformando En grandes centrales De operaciones Y la libertad En humor Un dibujo Puede resumir Un editorial Un dibujo Es una editorial Es una Está editorializando Esa tradición Ahora ya está Dejendo de perder Estamos Ahora ya está Dejendo de perder Estamos perdiendo Realmente Mucha libertad Por el avance Que hay De la derecha En todo el planeta Para mí Es abrumador Realmente Entonces Siento que poder Hacer esto Para mí Es un privilegio Poder seguir Haciéndolo Y que haya Algunas revistas Que se animan A publicar Y que Al contrario Solo se animan El sentido De la publicación Es este Es ir contra El sistema Y pegarle Al sistema Con las herramientas De la gráfica Y del texto Y Para mí Es loable Y acá En Argentina Hay mucha gente Que la burla En ese sentido Y está bueno En eso me siento Acompañado No quisiera Estar solo Haciendo esto Pero bueno Por ejemplo En la revista Barcelona No soy el único Hay un montón Está Podete Gustavo Sala Dio Pared Hay un montón De dibujantes Que Estamos trabajando En ese Género Sergio Nos queda Agradecerte Muchísimo Por Un poco Todo lo que Dijeron las chicas A mí algo Que Que me interesó Cuando estábamos Pensando en este En este espacio Era la diferenciación Entre cómo Estas herramientas Gráficas De las que recién Estaba Hablando Fueron utilizadas O son utilizadas Para Para difundir Un mensaje de odio Y cuando Como decía Angie Recuperando un poco Lo que vos Nos contabas Son para denunciar Son para Para incomodar Pero Para hacernos pensar Y si Nos lleva a hacernos Más preguntas Bienvenido Fue un privilegio Me parece Para el centro Ana Frank Para el espacio Otto Frank En particular Para este proyecto En particular Tenerte Y que nos puedas Ir contando Todo lo que nos contaste De alguna manera En tu libro Y me parece Que el prólogo Que el prólogo Hace un poco eso El prólogo Nos sitúa Nos orienta Y después leerlo Creo que es diferente A si solamente veo Un dibujo tuyo En las redes Entonces También es como Nosotros consumimos Me parece que Nos estamos Les estamos invitando A pensar Cómo Cómo hacemos Ese Este consumo Por primera parte Gracias Está bien Gracias Les agradezco a ustedes Algo relacionado Con el libro Me pasó Que gente Me dijo Que Fue a la librería Un amigo Y la vendedora Le dijo Ese libro Es antisemita Y hubo gente Que me dijo Que al leer el libro Le hubiera gustado Ser judío Después de leer el libro Y otra gente Me dijo Que lloró Y se rió A lo largo del libro Y yo digo Genial Me quedo con eso La vendedora No entendió nada O entendió Otra cosa Entonces Pero bueno Para cerrar Les agradezco La apertura Mental De que me hayan Invitado Yo por ahí No me imaginé Que el centro De Anafram Podía Justamente por este tipo De dibujos que hago Pero sin embargo Estoy Me siento Agradecido Y bueno Nada Quedamos en contacto Les agradezco Gracias a vos Y también Agradecerte Nuevamente Por este encuentro Pero también Porque sos parte De una de nuestras muestras En el museo Fuiste uno De los únicos Que al pedirte Unos dibujos También nos Nos entregaste Más que ellos Y son los que están También en nuestro Instagram Así que Doblemente gracias Seguimos en contacto Agradecimientos a los que nos ¡Gracias!